No voy a regresar a trabajar a tu rampa Tengo muchos pendientes allá No te preocupes Vamos a estar bien Yo sé cómo hacerlo Si necesitas apoyo, me hablas Voy a estar abajo Entonces comenzaremos viendo el horario Y las cosas en las que Eva va a ayudarle Mire señora, no me lo tome a mal Pero yo prefiero estar solo Si se siente incómodo, usted me dice De todas maneras, soy temporal ¿Quiere bañarse para salir a caminar? ¿Entonces fue un choque? Sí, unos borrachos se pasaron el alto Yo conozco a alguien que tiene uno igual Una joven para un viejo ¿Y entonces todo bien en casa? Si necesitas algo Muchas gracias profesor Agustín Era mi primer novio Nos poníamos a ver la tele Nos besábamos Luego él me quitaba la ropa Cuando me di cuenta ya lo estábamos haciendo en la cama de sus papás ¿Entonces te cayó bien? Pues sí De bueno ¿Y ella lo hizo? ¿Qué? El amor La caridad Flix Latino Tu cultura Tus películas Qu Vamos a ver ¿Qué? Qu Gracias.